De relación tóxica a relación obsesiva. La línea que divide ambas es muy delgada. Hola, hola amigos, les habla Faisuli y soy su compañera en este viaje de superación. Hoy los saludo informándoles principalmente que normalmente comparto videos de datos curiosos, de lugares hermosos en barrios humildes. A partir de ahora, la línea principal de mi canal va a ser la superación personal, la superación de relaciones tóxicas y la valentía y la fuerza. ¿Por qué he decidido hacer este cambio? Me resulta que después de muchos años de sentir vergüenza, de sentirme culpable, avergonzada totalmente de todo lo que aguanté y de todo el tiempo que estuve con una persona que no hacía más que lastimarme, que prohibirme cosas, convertirme poco a poco en un títere manejado por él. Era, usted se viste así, usted no se maquilla, usted no se peina, usted no sale, usted se queda en la casa. Y era una relación que me hizo perder la cercanía con mi familia, con mis amigos, con la gente más cercana, porque yo lo defendía y ellos querían abrirme los ojos y hacerme ver lo que ahora me doy cuenta. Sé que muchas personas están pasando por esto y sí con mi experiencia y todos estos años que me costó superar una relación de más de ocho años que me llevó a transformarme totalmente en una persona apagada, triste, temerosa, que buscaba y lograba un poquito salir de ahí y otra vez se iba para abajo y otra vez lo intentaba y otra vez iba para abajo y es difícil. Pero he aprendido mucho y quiero compartir con ustedes este conocimiento, quiero ayudarles a las personas que están en este proceso o que quizás ya se alejaron pero están y que vuelven con esa persona porque no es fácil, ni siquiera un poco fácil. Muchos dicen pues déjelo, déjela y ya eso no pasa nada. Sí, sí pasa porque las personas lo van moldeando a uno hasta que se convierte en un títere, hasta que para uno las malas palabras, para uno el hacer lo que esa persona me diga sí o sí es ley. Poco a poco nos vamos volviendo eso, marionetas bajo el mando de un tirante. Si deseas saber para dónde vas, si deseas saber cómo alejarte de esa persona, cómo mantenerte firme y lograrlo, suscríbete, déjame tu like, tu comentario, sus historias van a ser muy importantes y fundamentales para saber que así como a ustedes les pasa, a mí me pasó, a muchas les está pasando y sí podemos y si buscamos ayuda y si nos unimos, vamos a lograrlo. Juntos y juntas. Un abrazo grandísimo, recuerden que soy Faisuli y así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, si quieren hablarme, si quieren enviarme sus historias, ahí las voy a estar esperando. Hasta pronto.